Pero el COVID puede afectarnos un poco, pero el COVID no puede afectar la belleza de la República Dominicana. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar en un lugar que para mí es un lugar muy emocionado. Es un lugar con mucha historia. Yo vengo de Israel, yo vengo del pueblo judío, pero yo estoy ahora en un país que el pueblo judío nunca nos va a olvidar el gesto de este país. El pueblo judío nunca nos va a olvidar y aquí hay algunas personas que pueden ser testigos mejor que yo de la experiencia de vida que tienen. Que este lugar para nosotros, el lugar, el único lugar en el mundo, el primer lugar en el mundo que dio mano a los refugiados judíos en 1938. Este lugar, yo, mi padre es sobreviviente de holocausto de otra región, de Hungría y escapó a Francia y después a Israel y quedó solo porque cuando él tenía 13 años, lo tocaron la puerta y lo llevaron a la mamá de él, a papá de él de una noche. Yo pregunté, papi, ¿pero cómo quedaste? Él me dijo, yo quería vivir, nada más de esto. Algo muy simple, solo quería vivir. Y él llegó a Israel gracias a Dios. Que en Israel, por ejemplo, en el Museo del Holocausto, hay un lugar especial de agradecimiento, el gesto de la República Dominicana. Y para mí es muy importante, no es mi primera vez, yo estuve algunas veces aquí y no es mi última vez aquí en esta región. Y vamos a buscar, señor alcalde, otras maneras de cómo podemos profundizar nuestras relaciones. Nosotros empezamos con mi querida amiga Ilana, puedo decirte Ilana, porque somos de familia. Entonces, lamentablemente el COVID paró un poco nuestra vida, pero el COVID puede afectarnos un poco, pero el COVID no puede afectar la belleza de la República Dominicana. La República Dominicana tiene gran ventaja y la República Dominicana, estoy seguro que los turistas van a regresar. Millones de turistas, aquí pueden duplicar la cantidad de turistas que vienen. Nosotros estamos ahora en el gobierno, en diferentes pasos, en temas de agua, de agricultura, de ciberseguridad. Y vamos a ver lo que nosotros podemos hacer. Entonces, estamos tratando de involucrarnos en diferentes áreas, especialmente en esta área de agricultura, agua y telemedicina, que Israel está muy avanzada. Por ejemplo, si ustedes vean, es mi máscara, es también producto israelí que protege contra COVID. Y esta compañía israelí empezó con totalmente algo diferente en telas para Gucci y para no sé qué. Llegó el COVID y cambiaron totalmente toda la estratégica de ellos. Y ahora están produciendo telas especiales contra bacterias y esto. Y hay oportunidades. Yo pienso que en cada desastre hay también oportunidad. Nosotros tenemos que entender, primero aprovechar nuestra vida, agradecer a Dios cada día por lo que tenemos. Tenemos que proteger al medio ambiente, tenemos que proteger a nuestros vecinos, tenemos que dar la mano a otra persona que necesita. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer aquí, tratamos de hacer en Israel. Pero creo que Dios mandó un señal para todos nosotros. De decir, mira, somos así, pequeños, muy pequeños. No importa en Estados Unidos, en Israel, en la República Dominicana. Somos así y tenemos que agradecer día por día lo que tenemos. La República Dominicana tiene mucho para ofrecer al mundo. La República Dominicana, como yo conté al señor presidente hace algunas semanas, La República Dominicana tiene que ser Israel de medio ambiente, de medio oriente o Singapur de Asia. Entonces hay muchas oportunidades. Nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a trabajar juntos. Vamos a continuar lo que empezamos con la exalcaldesa Ilana y vamos a profundizar nuestras relaciones. Entonces, otra vez, suerte para todos, suerte para el pueblo dominicano. Y quiero decir otra vez, no de mi boca, de mi corazón. Para mí la República Dominicana es un lugar muy, muy, muy especial. Y estoy honrado de estar aquí con ustedes y estar en la República Dominicana. Y muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias, embajador. Gracias. Gracias. Gracias.